Bueno, primero voy a saludar a todos, muy buenas tardes. Los tiempos pasan y los ciclos se cumplen. Pero indudablemente es natural que en este país, aquellos que nos gustó el fútbol toda la vida y nos gusta, estemos, si no en la letra chica, estemos en la letra grande. Yo lo sintetizo de esta forma. Se fue el hombre que mandaba, el mandamás, el dueño, como quiera llamársele, y automáticamente hay varios que quieren ocupar ese mismo lugar. El problema es que don Julio Grondona, de alguna forma, era el dueño absoluto, el poder económico y la relación política, que él existió toda la vida y lo tenía él. Entonces, todas estas pequeñas fluctuaciones que están apareciendo ahora no existían porque no tenían cabida. Yo recuerdo votaciones del Comité Ejecutivo de AFA en el segundo piso, 51 delegados que votaban, 51 a cero. Nadie se atrevía ni a postular, pero absolutamente nada. La otra hipótesis que nos podemos plantear, cada uno a su manera, eso fue positivo, fue negativo, le sirvió al fútbol argentino, no le sirvió. Fueron etapas, fueron etapas. Yo ahora la etapa como se está desarrollando, yo sé que en todo el mundo, por lo que uno lee, el fútbol está demasiado profesionalizado, donde los jerarcas que mandan arriesgan su capital. Porque la prueba está que los grandes clubes son todas sociedades anónimas, sociedades de hecho, donde hay uno que compra, uno que vende, uno que es el dueño. Por ejemplo, Berlusconi, premier de Italia, el hombre más rico de Italia, el dueño del Milan, creo que es dueño. Abramovich, dueño de un club de Inglaterra que es, no me acuerdo si es uno de los dos Manchester, pero no recuerdo bien cuál es. Y así sucesivamente. Yo no creo que acá en la Argentina lleguemos a esa Italia. Claro, eso te iba a preguntar, Kuki. ¿Vos te crees que Argentina da para que un club de fútbol sea una sociedad anónima? No, yo creo que momentáneamente no están dadas las condiciones para eso. Pero pensemos que así como el que es hincha de fútbol sabe que tiene un pedacito del color de esa camiseta que lo representa o de esa bandera que lo representa, va a llegar un momento, porque todo evoluciona, va a llegar un momento en que va a haber que pensar de esa forma si la Argentina quiere estar en el primer plano como está. Porque si no, nosotros estamos padeciendo un problema. ¿Cuál es el problema de nuestro seleccionado? Todos de afuera. Y yo me pregunto, ¿y por qué no los podemos retener acá? Porque no tenemos un esquema económico que permita retener. Porque el Barcelona, ¿qué hace el Barcelona, Real Madrid? ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen todo un manejo económico que le permite hacer eso. Y la Liga Española no se horroriza porque el Barcelona y el Real Madrid y el Atlético ponele después, estén como estén, en la cúspide de todo y que después allá atrás haya clubes chicos como los tenemos nosotros que vienen luchando desesperadamente para poder mantener, como quien dice, la cabeza fuera el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!